¿Qué es la Fundación YPF? Acá estamos desde Fundación YPF organizando una nueva edición del Ideatón. Convocamos a la comunidad a pensar soluciones a los problemas locales en torno a temas de residuos, energías renovables y de movilidad. Fue muy nutritivo para todos y la parte didáctica del evento fue muy interesante. Nos ayudó a sacar ideas y a complementar el trabajo en equipo en cada grupo de trabajo. Y propusimos el uso de gasógenos y biodigestores para producir tanto gas como electricidad. Creemos que es muy importante que la provincia haga su aporte a través de contar nuestra experiencia en relación a la energía. Y me parece que este es el espacio indicado para que esto ocurra, digamos. Todos siempre pensamos individualmente en problemas y en cómo solucionarlo. Y creo que en el Ideatón se da bastante bien, gracias al trabajo en equipo que hay, al apoyo y a la entrega de materiales para saber cómo desarrollar la idea. Nuestro proyecto, nuestra idea es empezar con contenedores de basura. Estaría muy bueno que se pueda llevar a cabo desde todo esto.